El pastor de Juan Guilfredo Soto García 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 la urgencia que vi en sus ojos, en su voz, el dolor inmenso que vi en él. Por eso fue que publiqué ese tuit, sin saber a dónde iban a llegar estas cosas. Pero el tuit está como un testimonio que se siente en Internet. Yo creo que ese tuit habla más que todas estas palabras que yo estoy diciéndole a ustedes ahora y más que cualquier declaración que yo pudiera hacer ahora post-morte. Tantos años por un delito, por desprezarte y por dar satisfacción a la libertad de tu país, que no podés desprezarte ni ahora ni antes, ahí podés entender cómo yo nunca tuve compasión con ningún joven en este país. Yo creo, y lo afirmo firmemente, que Juan Guifredo murió por la paliza. Que cualquier cosa que diagnostiquen los médicos fue consecuencia de esa paliza. Y que si esa paliza no hubiese caído sobre Juan Guifredo, en este momento Juan Guifredo estaría sentado en su parque. Y yo mañana, miércoles por la mañana, le volvería a dar un abrazo. Pero lamentablemente, lo mataron. Eso es lo que puedo decir, pero también debo decir que como mismo la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra cuando lo mató a su hermano Caín, la sangre de Juan Guifredo está clamando a Dios desde la tierra. Y pienso que esta vez el gobierno cubano ha firmado su sentencia de muerte. Que Dios bendiga a todo el que me ha visto y ojalá que sean capaces de levantar también su voz por Juan Guifredo. En nombre de Dios. Dios les bendiga. Amén.